Gracias Dejamos tarde Mary A dos de llorar, a dos de llorar A dos de llorar A dos de llorar Bienvenidos a un día más de vida Un día más de vlogs Hoy es el concierto de 21 Pilots El mejor día del año Va a estar excelso Lo listo para cantar Y Aparece por algo grande Malán va a fallar y luego deflair El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego Y el fuego, el fuego, el fuego, el fuego Exactamente amiga Qué lástima que no acepten perritos en esos conciertos Porque te llevaría a cantar todas Pertarianos Estamos poniéndonos listos Están un poco sepañados Pero todo listo para la 21 Pilots Cantar en vivo Y decir I would not know Where I would go To come to you To have my soul Cause you're the only one in all city He ain't the only one who knows it I can't see past my own nose I see everything in the slow-mo Like a vertical locomotive That's a train in my pain A picture that's in my brain A train from the sky Locom up and my muscles are insane My pain is dead Ok I conversate I don't listen to Mary Berry It's a nice You're the only one in all city You're the only one in all city There's some people and I Who have a really tough time getting through this life So excuse us Let's see to the sky Oh 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 no, no, no No, we're broken We're broken We're broken We're broken We're broken people We're broken people We're broken We're broken We're broken We're broken We're broken people Muchas gracias Gracias, nos va muy bien Un placer Un placer Adelante Gracias No te vayas No te vayas No te vayas Me está a reventar esto de Tadeanos Digamos tarde, Mary No fue mi culpa No, no fue tu culpa, fue de esa señorita de ahí Es hora de empezar a colarnos Hasta adelante Oh gosh Según yo, es el telonero No sé quién sea Sí, ya está, salieron ¿Están listas Chicuelas? Llevo dos horas listo Yo como tres meses listo No, no sé No... No, estamos listos No sé qué No sé qué ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La sabio es el amor todo. No. 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 ¿Qué? ¿Tú piensas que yo voy a rapear? Rapeala. Rapeala. Rapeala, Rapeala. Tú puedes. Tengo la piel chilita. Tengo la piel. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, racias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I am silent in history Why won't you speak? I want to say México, one more try! ¡Junk, chunk, chunk! ¡Pues dar! ¡Dub! ¡La, la, 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 la! ¡Lala, la, 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 la! ¡Vamos! El mejor concierto de vida de Italia, sinceramente, lo máximo. La mejor parte cuando Mary se subió, grabó desde las alturas, brincando como loca. Excelente, o sea, si algún día tiene oportunidad de ver a 21 Pilots, no duden en hacerlo. Vayan, pero llegan más que a 21 Pilots. Estamos en buen lugar porque no nos atrasó mal. Y tomarle el sudor cuando se acerque. Por si no les bastó, basta porque no la tocaron toda. No, se pasaron por no tocar House of Go completa. Como tuvo un concierto, se acaba en los tacos. Toma este, por verdad soy todo un buen novio. Señoras y señores deltadianos, excelente concierto. ¿Qué opinas Mary Berry? Muy excelentísimo. Excelentísimo deltadianos. Excelentísimo deltadianos. Estuvo padrísimo, era el mejor concierto de mi vida. Mary se la pasó bastante bien, como pudieron ver. No sabíamos todas las canciones. No, yo no sé todas. Pero las había escuchado. No todas. ¿Cuándo las había escuchado? No hubo ninguna que no estuviera en la lista. Ay. Pero no acabé de escuchar la lista, yo creo. Entonces. No la escuché con mi chat. Solo escuché las que me gustaban. Pero es muy buen concierto, excelente concierto. Pero voy a dejar a Mary y yo me voy a dormir. Así que nos vemos mañana. Síganlo en todas las redes sociales. Allá abajo están Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Vine, Vimeo. Y ya. ¿Qué tal tienes? Ninguna. Snapchat. Snapchat. Nos vemos mañana. Descansen. Bye. Ya no está funcionando. O sea, de repente se apaga. ¿Vieron? Y prende, y se apaga, y prende, y se apaga, y se prende, y se apaga, y se prende, y se apaga. Y el wifi también, no sé por qué, de repente así se apaga de la nada. Quiero pensar que es el mismo falso. He encontrado forma como de ver si puede estar bien o puede estar mal. Tengo que checar una cosa que está aquí adentro, que es esta cosa de aquí.